Buenos días o buenas tardes, buen provecho para todos y bienvenidos a Calmayo, bienvenidos a la cuarta fiesta regional de la empanada calmayense. Lo digo con mucho orgullo porque cuando esto empezó hace cuatro años atrás, empezó una cuestión muy tímida, era una cosa muy de pueblo, era una cuestión para tener una identidad como pueblo en Calamuchita. Y hoy tenemos la satisfacción y el orgullo y la gran alegría de que esta fiesta es regional, verdaderamente regional. Bueno, ¿cómo les va? Acá estamos en la cuarta fiesta regional de la empanada calmayense. ¿Por qué? ¿En Calmayo? En Calmayo, hermoso lugar. Hermoso lugar, hoy un día divino, sol después de la lluvia. Y acá estamos con los cocineros, cocineras. Todos sonrientes. Aparecieron las cámaras y sonríen, pero estamos contentos por probar todas las cosas lindas. Tengo que comer un montón de empanadas, así que tenemos comida líquida para degustar todo lo que van a hacer acá en Calmayo. La elaboración perfecta, perfecta, la elaboración perfecta. Nosotros somos el jurado y tenemos que elegir la mejor empanada de todas estas. Valvamos empanadas saladas y vamos a decir, muy difícil, muy difícil por lo que vamos viendo, va a estar complicado, pero bueno, es la tarea que nos toca hoy. Una vez que los concursantes presenten sus empanadas, en paralelo tienen un equipo que puede vender al público las mismas empanadas que estamos probando nosotros, incluso otras. Hay otras variedades, sí. Hay de vaca, de vegetariana, hay de traceto. Con otro tipo de carnes. Nosotros solamente evaluamos las criollas, saladas y dulces. Saladas y dulces. Ajá. Y se tiene en cuenta, primero, principal. A mí, primero, principal, el amor que le ponen a cada uno de los de los corazones. El sabor, el color, la masa. ¿Qué otra cosa? Primero, que la masa sea seca, que no esté llena de grasa, que no esté cremada, que no esté cruda. Y después, por supuesto, el sabor. Tiene que ser amable, tiene que acompañar. La empanada criolla no es una empanada que sea invasiva. Es una empanada para compartir, para estar en familia, para disfrutar. Totalmente. Es una empanada que tiene muchos contenidos nutricionales. Entonces, hay que ver si está, bueno, cómo está esa mezcla. Y una empanada para que alimenta. Claro. Entonces, todo eso lo tenemos en consideración. También la presentación. La presentación. Y van a tener los tablas, los participantes de Calmayo, en el cual ellos puedan presentarlo como gustan. Yo soy Claudia, soy Álvarez, soy de Santa Rosa de Calamucho. ¿Por primera vez? Por primera vez, sí. Así que bueno, me parece que la experiencia es muy buena. Ajá. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Y cuál es su plato fuerte? ¿Cuál es su propuesta? Bien, las empanadas árabes. ¿Empanadas árabes? Las empanadas árabes, sí. ¿Usted de dónde es? De acá de Calmayo. ¿De acá de Calmayo? Bien. ¿Me pueden decir sus nombres? Por primera vez. Por primera vez. Por primera vez. Soy la única participante de Calmayo. ¿La única participante? Y ya, sí, es la cuarta vez que participo. Bien. ¿Y la primera vez que ganó? La primera vez gané el concurso. Verónica. Alfredo. ¿De dónde son? De San Agustín. De San Agustín. Nosotros es la segunda vez que venimos. Ajá. El año pasado ganamos el tercer puesto. Este año hay revancha. Este año, sí. Se busca la revancha. Sí. De Villa Ayacanto. De Villa Ayacanto. Esta es la segunda. El año pasado sacamos el primer puesto. de Villa Ayacanto. Así que vamos a ver que... A repetir. A repetir. Sí. ¿Participan juntos? Él es en realidad. Sí. Yo solo repugno. Solamente repugno. Te acompaño. Sí. ¿Cómo viene la expectativa de la participación? Es la primera vez que venimos, así que queremos vender y sacar el primer puesto. ¿Por qué no? Claro. A todo o nada. A todo o nada. Paulina. ¿De dónde es? Hace 20 años que vivo en Córdoba. Yo soy salteña. ¿Salteña? Sí. ¿Qué tiene que tener la empanada salteña para que sea salteña? La... La salteña salteña también. Llega el cuchillo. Llega papas. Se le nota. Y el picante, el toque de allá. ¿Alguna imagen por acá? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Su nombre? María Julia. ¿De dónde? Corralito. ¿Cómo viene la participación? ¿Cómo viene la expectativa? Lindo. Todos muy amables. Es re confortable el lugar, el momento, todo excelente. Delicia es una parque. ¿Trayendo empanadas cordobesas también? Sí. Gracias. ¿Un cumplimiento que le hace diferente? Hechas con amor. Hechas con amor. Hechas con amor. Que como tiene que ser. Sonia. ¿De dónde? De Salón Clive. El año pasó hasta la segunda. Muy bien. Hay que ratificar ese lugar, ese poder. Hay que cuidarlo. Modificarlo. Ah, y modificarlo, ganarlo. Sí, más fácil. Vanesa. ¿De dónde? De Río Tercero. De Río Tercero. Y mi hija Emilia. Hija. Madre hija. Sí. ¿Cómo viene esa preparación? Muy bien. Sí. Tenemos criolla dulce, criolla salada, una salsita de criolla y una de tomate con locón. Picantona. Sí. 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 ¡Gracias por ver el video! Muchísimas gracias a Calamuchita, muchísimas gracias a Río Tercero, muchísimas gracias a Salta Cafayate, presente también, muchísimas gracias. Bueno, vamos a hacer mención y un aplauso grande para el curado, para Aquiles, que cuando le propusimos venir, no dudó en ningún momento en participar con nosotros acá. Tercer puesto, certificado de participación por haber obtenido el tercer puesto en la competencia de la cuarta fiesta regional de la empanada calmayense. Las devoluciones fueron dadas individualmente a cada uno de ustedes. Este año se los lleva Facundo Caneba. Certificación por haber obtenido el segundo puesto en la competencia de la cuarta fiesta regional de la empanada calmayense, que fue un segundo puesto muy discutido, muy, muy discutido y pensado. ¿Casi nos peleamos? Sí, sí, casi nos peleamos. Para Mónica Pereira. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias. Primer puesto. La competencia de la cuarta fiesta regional de la empanada calmayense. Este no fue tan peleado. Este cuando nos sentamos a discutir, nos miramos y nos dimos cuenta que tenía que ser así. Yo creo que ustedes ya saben quién es. Y es por eso que el primer puesto lo tiene Paulina Díaz por su empanada dulce que lo hizo. ¡Felicitaciones, Paulina! ¡Vamos, Paulina! ¿Qué es lo primero que se le ocurre? Félico porque nunca esperé esto. La primera vez que vengo me invito una amiga. Yo soy saldeña, pero hace 20 años que vivo en Córdoba, en Nani Sacate. Y bueno, menos de la dulce, porque yo más me gustaba la salada. ¿Y qué sientes cuando le dice a un jurado tan representativo, tan reconocido, estas cualidades emocionales que genera la empanada dulce? No lo esperes nunca, porque yo soy más, como te digo, de la salada. Pero me sentí re bien, orgullosa de esto. Y bueno, tengo que seguir para adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!